El aeropuerto de San Pablo ofertará para la campaña de verano un millón y medio de plazas con destinos internacionales. Esta cifra supone un incremento del 11% respecto al mismo periodo del año pasado y un 47% del total de las que se ofrecen desde que arrancara el pasado domingo de resurrección el periodo estival. De esta forma, las compañías aéreas han programado más de 3 millones de asientos con destino a 47 aeropuertos, 19 en ciudades españolas y 23 al extranjero. Así se consolida la tendencia alcista, ya que esta será la séptima temporada de verano en la que la oferta de conexiones internacionales será mayor que la que lleva a destinos nacionales. Por otra parte, y en relación con los vuelos internacionales, el aeropuerto de San Pablo incorpora una nueva ruta con Zurich que contribuye a enriquecer el número de destinos ofertados por el aeropuerto sevillano. Los vuelos con destinos a Palermo y Düsseldorf que operaron el verano pasado no están programados en esta temporada. De esta forma, los sevillanos tendremos la opción de viajar este verano a destinos como Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, Francia, Irlanda, Portugal, Marruecos, República Checa y Holanda, además de los ya existentes a destinos españoles.